José Manuel Jiménez Ortiz Mané debutó en la Unión Deportiva Tarifa en la temporada 98-99. Con tan solo 17 años lo hizo debutar el entrenador Emiliano Triviño. De la Unión Deportiva Tarifa pasó a la balompedicalinense y de la balona fue fichado por el Atlético de Madrid, jugando en el filial Atlético de Madrid B. Jugó en el primer equipo varios partidos y de ahí pasó al Ciudad de Murcia, donde estuvo dos temporadas en la segunda división. El Almería lo fichó después, siendo entrenador Unai Emery, accediendo así a primera división posteriormente. Mané lleva seis temporadas en la primera división, dos con el Almería y cuatro con el Getafe. El jugador tarifeño ahora mismo está a la espera de varias ofertas que le llegan desde equipos españoles y de fuera de España. Tarifa está siempre pendiente de sus hazañas. ¿Te acuerdas cuando debutaste en el Tarifa? ¿En qué año? Sí, hace ya unos pocos años. Creo que fue en el 98, con 17 años, que me vine a Tarifa con 16 años a los juveniles y debuté en el Tarifa con 17 años a la mano de Emiliano. ¿Cuántos años ha estado en segunda y cuántos años ya va en primera? Pues en segunda vez he estado cinco años. En segunda división he estado dos años y en primera división seis años. Seis años que era con Almería y Getafe, que ahora ya en Getafe ya ha sido la última temporada. Sí, con Almería estuve dos años en primera división. Fue el equipo que me catapultó, me consagró en primera división y cuatro años luego en el Getafe. No hay privicia, ¿no? No, por ahora no. Seguí esperando y bueno, hay cosas ya cerquita y esperemos de que pronto se decida ya una cosa u otra. Bueno, este año quizá no haya sido uno de tus mejores años de primera división, ¿no? Bueno, no ha sido por culpa de la lesión, más que nada, ¿no? Porque una lesión de cuatro meses te pierde muchos partidos, ¿no? Pero es cierto de que cuando he estado disponible a principios de temporada no empecé jugando, empezó confiando en otro compañero y no me quedaba otra de que demostrar los entrenamientos de que estaba equivocado, ¿no? Es cierto también de que este miste pues estaba ya el año pasado con nosotros, de que también me pasó lo mismo porque él trajo un jugador y empezó jugando el que él trajo y bueno, yo era consciente de que la confianza en mí 100% pues no la tenía, ¿no? La tenía puesta en los jugadores que él ha traído. Y nada, con trabajo y humildad y sacrificio, como siempre he hecho, pues a demostrarle que el que tiene que jugar era yo y así ha sido estos años, ¿no? Yo creo que me pongo una buena nota porque sabiendo de que no tenía suficiente confianza en el entrenador y que haya jugado todos los partidos que he jugado, me pongo una buena nota a pesar de ello. El ETAFE que es un equipo que todos los años compra y vende muchos jugadores. Este año y desde lo mismo. Sí, yo creo que está ahora a la expensa de vender dos futbolistas porque el año pasado creo que no vendió solo a Cata, yo creo que más que nada por la edad. Y bueno, es un equipo que vive de las ventas, ¿no? Y estos años pues lo está acusando y yo creo que está esperando va a vender a dos compañeros, ¿no? Es compañero en este caso, para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Porque es un equipo que vive de ventas. Viste el partido de la final de Brasil-España, Neymar es un buen jugador, ¿eh? Sí, la verdad que es un gran futbolista, ¿no? Y bueno, él lo ha demostrado allí, pero ahora tiene que venir aquí y demostrarlo. El fútbol europeo es muy diferente y bueno, yo recuerdo un futbolista roguiño, que también es más o menos lo mismo, y luego le costó trabajo adaptarse aquí a la Liga Española. El roguiño que ahora mismo no sé por dónde anda, creo que está en Italia, ¿no? En Milán, sí. ¿Se va a quedar la Liga Española tranquila con la marcha de Mourinho? Bueno, yo creo que de cara a tranquilidad puede ser, ¿no? Pero de cara a ventas en caso de prensa y, digamos, los títulos en portada y tal, va a perder mucho, ¿no? Sobre todo la economía en la prensa, pienso yo. O sea, un entrenador de gran nivel ha demostrado que a lo mejor dice más cosas o no tiene que decir tantas cosas de las que dice y bueno, yo creo que eso le ha acusado un poquito de cara a las críticas que ha recibido. Hace tiempo celebramos aquí tus 100 partidos en Primera División, ¿ya cuánto llevas? Creo que 188 por ahí, creo. Bueno, como no hay primicia, sí le podemos decir a Tarifa que Mané o va a jugar en Primera División en España o va a jugar en el extranjero. Sí, seguramente. O Primera División en España o al extranjero, ¿no? Ya aquí pasa lo mismo de siempre, ¿no? Que a los futbolistas españoles se duda mucho, tanto en lo deportivo como en lo económico y, bueno, luego vienen los futbolistas extranjeros, son extravalorados, ¿no? Sobrevalorados y le pagan, y a lo mejor el rendimiento, pues, es nulo, ¿no? Y, bueno, a pensar de eso yo ya tengo experiencia y yo no voy a dudar. Y siempre he dicho que quien apueste por mí el máximo, pues, allí voy, ¿no? Y ya te digo, yo creo que si veo una oferta de fuera y apuesta por mí, me voy a ir fuera. Bueno, el cartel de jugadores españoles ahora mismo en el extranjero es muy bueno, ¿eh? Sobre todo en Inglaterra. Sí, es bueno, pues, sobre todo por lo que está haciendo la selección española, ¿no? Y los futbolistas que están emigrando, pues, están dando un buen nivel, ¿no? Y están demostrando que ese miedo que tenía el futbolista español de irse afuera se está quitando. Y, bueno, el cartel está ahí y ya te digo, como venga, no lo dudo. Bueno, esté donde esté, te vamos a seguir siguiendo. Lo sé, yo sé que el apoyo de todos mis amigos de Tarifa, sobre todo, lo tengo. Y estoy muy agradecido a ellos. ¡Gracias!